Hola, les damos la bienvenida a Los Clásicos de esta semana. En este segmento les presentamos material periodístico de valor histórico, pero también de interés y relevancia actual. Hoy, en Los Clásicos de esta semana, les presentamos una entrevista con el reconocido periodista mexicano Jorge Ramos. Ramos es considerado una de las figuras hispanas más influyentes en Estados Unidos. Autor de varios libros, columnista para más de 40 periódicos en Estados Unidos y Latinoamérica, el presentador de Al Punto y Noticias Univision, siendo él mismo un inmigrante, ha dedicado buena parte de su carrera a hablar de la migración y del control de la prensa sobre el poder. Durante la última campaña electoral en Estados Unidos, los escoltas de Donald Trump echaron a Ramos de una conferencia de prensa cuando intentaba hacer preguntas directas e incisivas al controversial político republicano. Veamos la entrevista que Jorge Ramos le concedió a Carlos Fernando Chamorro en 2017, justo después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos. En esta entrevista habla sobre los desafíos que enfrentan periodistas y ciudadanos cuando, desde el poder, se amenaza la libertad de prensa. ¿Cómo se ubica el periodismo independiente en Estados Unidos con un presidente como Donald Trump, que ha declarado que está librando una guerra con la prensa? Mira, yo creo que ustedes los nicaragüenses saben muy bien cómo enfrentar este tipo de cosas, pero no es fácil porque es un presidente que ataca directamente a los periodistas. Es un presidente que miente mucho, mucho. O sea, Donald Trump dijo que Barack Obama había nacido en otro país. Donald Trump dijo que tres millones de indocumentados habían votado en las pasadas elecciones. Falsas las dos cosas. Donald Trump dijo que los inmigrantes mexicanos eran criminales y violadores. Falso, por supuesto. Dijo que Estados Unidos en este momento se encuentra en el peor momento de los últimos 47 años en cuanto a criminalidad. Otra mentira más. Entonces, cuando tienes un presidente que miente tanto y que ataca directamente a la prensa, es difícil. Pero tú sabes, yo quizás te suene raro, pero estoy optimista porque me parece que la prensa en Estados Unidos ha reaccionado muy bien. Ha aprendido las terribles lecciones de la campaña, donde muchos periodistas dejaron que Donald Trump dijera cualquier cosa, donde no lo cuestionaron, donde le dieron horas y horas de televisión sin ningún problema. Y ahora han salido a tener una posición muchísimo más crítica. Cuando ves los periodistas en CNN, en el New York Times, en el Washington Post y en varios medios de comunicación, todo el tiempo están haciendo fact-checking, o sea, checando que los datos sean correctos, y están cuestionando al presidente. No puede. Trump no puede con eso. Pero hay, creo que, grandes diferencias entre América Latina y Estados Unidos. ¿Qué lecciones te dejó a vos en particular y al equipo de Univision la cobertura de esta campaña? La lección es que teníamos razón en ser duros con Trump desde el principio. Acuérdate, Trump el 15 de junio del 2015, 15 de junio del 2015, anuncia su candidatura y dice que los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores. Nosotros sabíamos perfectamente que era una mentira, porque no nada más estamos en contacto con la comunidad, sino todos los estudios que yo había leído decían que los inmigrantes en cualquier parte del mundo, pero también en Estados Unidos, no se meten en problemas con la policía porque no quieren ir a la cárcel, porque no quieren ser deportados y no terminan en la cárcel. Eso ocurre más con los norteamericanos que con los inmigrantes. Y entonces tomamos una postura muy dura con Trump desde el principio. Y creo que esa es la mejor lección que he tenido, que es darnos cuenta que ante seis circunstancias, racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, dictaduras y violaciones a los derechos humanos, en esas seis instancias tienes que tomar partido. O sea, tu labor y mi labor como periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. Y cuando esto ocurre, racismo, discriminación, corrupción, etcétera, estamos obligados a tomar partido. ¿Por qué? A ti y a mí no nos contrataron para cargar la grabadora, que ya nadie usa grabadora, sino celular. No nos contrataron para estar paraditos a escuchar al presidente. No, nos contrataron para cuestionar al presidente, para cuestionar a los que están en el poder. Y esa es la principal lección que aprendí. Ahora, ¿cómo respondes a los señalamientos que han hecho algunos colegas en Estados Unidos sobre esta posición, indicando que hay que definir la frontera entre periodismo profesional y activismo político? ¿Cómo la definís vos? Me parece que creo que es un buen debate y creo que estamos obligados a clarificar exactamente cuándo debemos tomar partido y cuándo no debemos tomar partido. ¿Qué es lo que me diferencia de un activista? Muy sencillo, que no soy partidista. No tengo ningún partido político. Soy absolutamente independiente. No nada más estoy registrado como independiente, sino que no estoy asociado con ningún partido político. Y esto es demostrable. Número dos, critiqué igual de duro a Barack Obama, un demócrata. Critiqué igual de duro a Hillary Clinton cuando tuvimos un foro con ella, preguntándole sobre los emails, preguntándole sobre Benghazi. Al propio presidente Barack Obama lo cuestioné duramente sobre las deportaciones y sobre no haber cumplido su promesa. O sea, fui duro igual con los demócratas como ahora soy con los republicanos. Creo que esa es la gran diferencia, que no soy partidista. Pero, a ver, si nosotros no hacemos esas preguntas, ¿quién las va a hacer? ¿Quién las va a hacer? Y tomar esta posición de absoluta equivalencia, es decir, si alguien dice una mentira, estamos obligados a buscar en el otro candidato o en el otro partido político algo exactamente igual. No, creo que no. Si es una mentira, se dice que es una mentira. Y si están reportando la realidad, así lo hacemos. A los partidarios de Trump, que no son la mayoría en Estados Unidos, pero sí un grupo considerable, ¿no parece molestarles haber elegido a un presidente que miente? ¿Se resignará la opinión pública norteamericana a esta situación de un presidente que falta la verdad? Este es un presidente que le han perdonado y le están perdonando muchas cosas. Le perdonaron mentir, le perdonaron ser machista y sexista. Recuérdate, este es un presidente que dijo que algunas mujeres eran perros, cerdos y animales. Él lo dijo. Este es un presidente que acusó injustamente a inmigrantes mexicanos y latinoamericanos de ser violadores y criminales. es absolutamente falso. Es decir, estamos ante un presidente que fue machista, que fue racista, que fue sexista, que hizo comentarios racistas y sexistas. Y a pesar de todo eso, llegó a la presidencia. ¿Por qué llega a la presidencia? Esa es quizás otra pregunta, pero llega a la presidencia porque hay un malestar en muchas partes de los Estados Unidos que no habíamos visto. En la población blanca se siente atacada por el cambio demográfico que existe aquí y porque le creímos a las encuestas y nos dimos cuenta tarde que muchas personas no le estaban diciendo la verdad a los encuestadores y a los periodistas. Cuando Trump califica a los medios como la oposición y el enemigo, ¿nos recuerda la situación que se vive en Rusia, en Turquía o en América Latina, en Venezuela, en Ecuador y para no ir muy largo, en Nicaragua? ¿Se está viendo la prensa norteamericana en ese espejo? Curiosamente, creo que es importante aclarar de nuevo que no somos y la prensa nunca debe ser partidista. Creo que si un periodista decide representar una posición ideológica o de un partido político, dejamos de ser periodistas y somos activistas o políticos. Pero estamos de nuevo obligados a tomar ciertos puntos de vista cuando se violan principios básicos de comportamiento. Pero Steve Bannon, el principal asesor del presidente Donald Trump, es quien dijo que nosotros, que él nos veía a nosotros, los periodistas, como un partido de oposición. No estoy de acuerdo en que somos un partido de oposición, pero creo que nuestra posición es de estar del otro lado del poder. Tenemos una palabra maravillosa en español, que es contrapoder. El periodismo debe ser siempre contrapoder. En el momento en que te acercas demasiado al poder, en el momento en que te acercas demasiado a ese círculo rojo, te quemas. Y los periodistas, ¿cuántos has visto tú que se queman y cuántos he visto yo que se queman? Al acercarse tanto al poder, pierden toda su credibilidad. Nuestra posición es estar exactamente del lado opuesto del poder siempre. Y si tenemos que escoger entre ser amigos o enemigos del presidente, nuestra preferencia debe ser siempre ser enemigos del presidente. Si tenemos que escoger entre ser adversarios o seguidores, hay que ser adversarios. Y muchos periodistas, pasen en Nicaragua, pasen en Estados Unidos y en todos lados, a cambio de acceso, a cambio de acercarse al poder, venden su reputación. Y es ahí cuando la gente te deja de creer. En algunos países latinoamericanos no existe un compromiso de la clase empresarial con la democracia y la transparencia pública ante gobiernos autoritarios, ya sea porque tienen intereses con el gobierno o porque tienen temor. ¿Cuál es la posición del empresariado en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos apenas llevamos dos o tres semanas, así que hay que darnos tiempo. Pero aquí la diferencia se ha visto claramente. Hay compañías que doblaron ya las manos. Hay compañías que dijeron, señor Trump, lo que usted diga. Y han tomado decisiones de cerrar empresas en México, de crear empresas en los Estados Unidos, aunque no funcione bien tanto para su negocio. Pero hay otras empresas, sobre todo la de alta tecnología, que están en Silicon Valley y en California, que han dicho, no, 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 cuidado, señor Trump. O sea, el muro que usted propone va en contra de los principios de Estados Unidos a favor de los inmigrantes. La prohibición de viaje a gente de países musulmanes es inconstitucional y no debe ir. Imagínate que, te lo planteo así, que de pronto a Trump se le hubiera ocurrido que Nicaragua y México debería entrar en esa prohibición de viajes. Y entonces tú y yo, por el simple hecho de haber nacido en Nicaragua y yo en México, no hubiéramos podido entrar a los Estados Unidos. Nada que tú hubieras hecho y nada que yo hubiera hecho. O sea, esto es una discriminación clara en contra de países, de siete países y de refugiados de todas partes del mundo. Así que hasta el momento lo que estoy viendo es que las empresas privadas están todavía divididas, unas asustadas con Trump. No hay nada que más le aterre a un empresario que ver el nombre de su empresa atacada por Donald Trump. Y por otra parte, compañías que muy valientemente le están diciendo que no a Trump. ¿Y qué incidencia tiene la gente, las audiencias, en este conflicto entre el poder y la prensa, que es también una batalla por derechos humanos y por derechos sociales? ¿Cómo incide la gente en este gran debate? Ahora, el mismo momento, o sea, tan pronto como tú y yo estemos hablando, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, tenemos un impacto inmediato. Trump sabe manejar muy bien las redes sociales. Y Trump tiene algo que yo se lo había visto antes a Hugo Chávez. Sabe saltarse al periodista para hablar directamente con la gente. Chávez lo hacía con las grandes cadenas a lo presidente y se dio cuenta y dejó de dar entrevistas con periodistas de que para qué se iba a enfrentar a cuestionamientos complicados y preguntas incómodas si podría hacerlo directamente con la gente. Y eso es exactamente lo que lo que está haciendo Donald Trump. Está a veces gobernando a través de tweet. Es un presidente tuitero. ¿Y cómo se cubre a un presidente de Twitter? ¿Está la prensa a la defensiva o está preparada para esta situación que parece inédita en Estados Unidos? Es totalmente inédita y yo creo que cada vez tendremos más presidentes tuiteros. Yo estoy seguro que en Nicaragua, cuando la dinastía de los Ortega pase, habrá una nueva generación de gobernantes nicaragüenses, eso esperamos todos, que empezarán a gobernar también a través de tweet y de las redes sociales. Es más, se lo planteo de otra forma. No hay manera ya de llegar al poder sin las redes sociales. Eso es un fenómeno nuevo. Y sí, yo creo que la prensa en los Estados Unidos sí está preparada. Pero ya que estamos en eso, creo que es importante notar que hay grandes diferencias entre dictaduras y regímenes autoritarios en América Latina con lo que está pasando en los Estados Unidos. No espero yo, no veo... Trump es un ser autoritario. Trump es un bully. Trump está atacando a la prensa, de acuerdo. Pero me parece imposible, y por favor apúntame la fecha, me parece imposible que Trump pueda controlar todos los medios de comunicación, como en algunas dictaduras o sistemas autoritarios, que pueda controlar el ejército, que pueda controlar el Congreso, que pueda controlar la Corte Suprema y que pueda tener un control como el que tuvo Hugo Chávez en Venezuela, por ejemplo. O como tuvieron ustedes durante los Somoza, o como unos dicen ahora con los Ortega. O como ha ocurrido en las dictaduras en Brasil o en Argentina. Ese tipo de control absoluto de un país no lo veo todavía aquí en los Estados Unidos, ni lo veo posible. No creo que Trump tenga en esta democracia de 240 años la posibilidad de saltarse todos los balances, chequeos y balances, como le llaman aquí en los Estados Unidos, y convertir a Estados Unidos en una dictadura. Bueno, en Italia surgió el fenómeno de Mussolini y más recientemente el de Berlusconi. Y en Alemania, cuando emergió Hitler, había una convicción de que las instituciones eran lo suficientemente sólidas para evitar lo que después ocurrió. Sí, sí, yo lo entiendo, pero en este 2017 que estamos hablando tú y yo, yo siento que las instituciones, me refiero, tenemos una prensa muy saludable, muy muy saludable y bien financiada. Tenemos un poder legislativo independiente con demócratas y republicanos peleándose. Tenemos un sistema de jueces absolutamente independiente y un ejército que sí depende del presidente, pero que no está subordinado a todos sus caprichos. Entonces, yo no veo sinceramente que la voluntad de una persona en Estados Unidos pueda en estos momentos imponerse sobre el ejército, sobre el Congreso, sobre la Corte Suprema y sobre los medios de comunicación. Sencillo, no lo puedo ver, no lo veo. ¿Hay miedo en este momento en Estados Unidos? ¿Hay autocensura? Hay más cuidado, pero no diría autocensura. O sea, prende la... Léete el New York Times de hoy, el Washington Post, el New Yorker, ve la entrevista que le acaba de hacer Jake Tupper de CNN a Kellyanne Conway, una de las principales asesoras de Donald Trump. Yo acabo de escribir un artículo que se llama No reconozco a este país y son puntos de vista durísimos, de crítica a Trump, de clara oposición periodística. Así que, si bien es cierto que hay periodistas que quizás están autocensurando para tener acceso, la verdad es que tenemos una parte de la prensa estadounidense muy, muy saludable. Hay periodistas, hay que reconocerlo, que están en una situación muy distinta a la mía y a la de otros. ¿Univisión ha sufrido alguna suerte de discriminación de parte del gobierno? Bueno, yo lo que te diría es que no tenemos acceso a Donald Trump. Nuestros corresponsales sí pueden entrar a la Casa Blanca y pueden entrar a la sala de prensa, pero hasta ahí llegamos. O sea, no llegamos... Hasta el momento no hemos podido entrevistar a un solo ministro de Trump. Nunca, por supuesto, me ha querido dar una entrevista a Donald Trump, ni creo que me la quiera dar. Entonces, no puedo denunciar censura, pero sí puedo denunciar que no tenemos el mismo acceso que tienen otras cadenas norteamericanas. Y que parte de eso es esta animosidad del presidente con nosotros, que no le gusta lo que hemos estado reportando. Desde el punto de vista de las prácticas del periodismo profesional, ¿cómo se libra esta batalla desde las redacciones? Cuando Trump dice CNN, noticia falsa, Univisión, noticia falsa, ¿afecta eso la credibilidad del medio? Yo lo tomo como... como una señal de... que nos dignifica, que nos da honor, que enaltece la profesión. Porque cada vez que Donald Trump dice algo, nosotros debemos poder salir a decir lo que usted está diciendo no es cierto. Y estos son los datos que yo tengo. Entonces, tenemos ahora una maquinaria más sofisticada, yo diría, de revisión de datos y un sistema en donde checamos una y dos y hasta tres veces la credibilidad de nuestras propias fuentes y donde nos queremos asegurar que antes de sacar la información sea absolutamente verídica. porque sabemos que tenemos del otro lado, no nada más a un presidente, sino todo un sistema que va contra nosotros. Entonces, no nos queremos equivocar. Y si nos equivocamos, lo debemos reconocer públicamente. Trump dijo el primer día en su toma de posesión que ya está trabajando para su reelección. ¿Puede lograrlo? Ellos están basados en el hecho de que se van a reelegir dentro de cuatro años. No sé, a lo mejor tendrán, saben algo que nosotros no sabemos. Pero va a ser una lucha por el poder como siempre dentro de cuatro años. Y lo que pasa es que los demócratas también demostraron muchas debilidades durante la campaña. Y no se dieron cuenta que la gente tampoco les creía. Y si tú me preguntaras ahorita quién pudiera convertirse en el próximo líder demócrata, que será el próximo candidato a la presidencia por el partido demócrata, no te sabría decir. No sé quién. Y eso es difícil, ¿eh? Porque si tres o cuatro años antes de una elección no sabes quién es el líder de la oposición, estás en graves problemas. Y eso es exactamente uno de los problemas de los demócratas. Otro problema es que los demócratas no se encargaron en preparar a estas nuevas generaciones. Y, por ejemplo, del lado republicano, en la campaña pasada teníamos dos latinos, Ted Cruz y Marco Rubio, dos senadores latinos. ¿Dónde están esos jóvenes líderes hispanos que representan al partido demócrata? No los veo. Así que, por una parte tenemos a un tipo obsesionado con el poder, que acapara el poder como Donald Trump. Y por otra parte tenemos un enorme vacío de poder. Si las cosas siguen así, Donald Trump podría reelegirse, por supuesto. Un último punto. Más allá de tu optimismo sobre el futuro de la prensa, ¿cómo ves el estado de los compatriotas latinoamericanos en Estados Unidos? ¿Hasta dónde podrá llegar Trump con su nueva política migratoria que pone en la mira a los migrantes y el envío de remesas? Yo creo que es muy peligroso. Hay mucho miedo. Yo llevo 34 años aquí en los Estados Unidos y nunca había visto tanto miedo. El diario LA Times acaba de hacer un análisis y él considera que hay 8 millones de los 11 millones de indocumentados que están en peligro de deportación. Y eso es gravísimo porque estaríamos hablando de deportaciones masivas, pero más allá de que hubiera una policía migratoria que quisiera deportar, imagínate la conversación esta noche en las casas de esos 8 millones de inmigrantes. Es el papá que llega y que les dice a sus hijos, mañana me voy a trabajar pero no sé si voy a regresar. Las mamás exactamente igual. Los niños, porque me ha tocado hablar con ellos, que no saben si mañana cuando termine la escuela alguien los va a ir a recoger. No te estoy exagerando. O sea, estamos hablando de familias que podrían ser totalmente destruidas por eso. Y ese gran temor es... nunca lo había visto yo aquí en los Estados Unidos. Y no nada más eso, sino que no hay ninguna intención de que las cosas mejoren. O sea, Donald Trump podría legalizar a 11 millones de indocumentados, pero no quiere. Quiere un país que se parezca a 1965, cuando la mayor parte de la población era blanca. Y ese temor, ese gran miedo, está aquí. Muchos nicaragüenses, por supuesto, están sufriendo esa situación y yo nunca la había visto. Además, hay que ponerles caras. Yo hace poco hice un documental donde hablaba con niños, niños que lloran porque dicen Trump se va a llevar a mi papá. Y cuando tú oyes eso te das cuenta que Estados Unidos ha cambiado y ha cambiado muchísimo. No lo reconozco a veces. Gracias. 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 Gracias.